este es el borrillo que vamos a tejer ahora así va a quedar así que aquí vamos a empezar aquí vamos a gastar los mismos materiales que hemos gastado en los zapatitos van a gastar más o menos 45 gramos del hilo matizado de la lana matizada una aguja y un hilo para coser el adornito este es el adornito que va a haber eso depende de ustedes que gustó que cosa consigan o que les gustaría ponerle también vamos a necesitar la tijera para cortar y la lana para coser y esconder las hebras ok entonces aquí voy a empezar yo con el trabajo vamos a usar el crochet 3.5 y es en el sistema americano es el número es la letra E entonces ahorita empiezo hago el arito y el arito voy a hacer 15 puntos enteros no se ve claro va a ser 15 puntos enteros yo la vez que lo grafiqué no tenía todavía agilidad en la computadora y entonces lo hice a mano entonces este es el vestidito y acá está el gorrito y me voy a ir guiando con él porque no tengo tanta memoria de cómo lo hice ok entonces voy a montar en el arito 3 cadenetas y luego voy a poner aquí los 15 puntos enteros la cadeneta también cuenta como punto tomo una lazada saco un punto tomo una lazada, paso 2 y tomo una lazada, paso 2 tomo una lazada, saco un punto tomo una lazada, paso 2 y tomo una lazada, paso 2 es así como vamos a hacer toda la vuelta hasta completar 15 puntos enteros y finalmente me decido por poner 12 puntos enteros 3 6 9 12 3 6 9 12 ok estaba sobrando 1 y ahora cierro con un desliz en el tercero 1 2 en el tercero el desliz bien aquí llegamos subimos 3 cadenetas y vamos a hacer un punto entero en el mismo punto de donde saqué la cadeneta ahora 2 puntos enteros en el punto siguiente 1 y 2 y así vamos a hacer toda la hilera 2 puntos de cada punto entero bien llegamos acá con los 24 puntos enteros ahora me toca otra vez cerrar la hilera 1 2 y cierro en el tercero otra vez con un desliz subo 3 cadenetas hago un punto entero en el mismo de la cadeneta y ahora un punto entero en el siguiente punto solo 1 de este voy a sacar 2 1 2 y del siguiente voy a sacar solo 1 o sea a ver un punto entero y un aumento un punto entero y un aumento vamos a llamarle aumento a estos que se sacan 2 de un mismo punto entonces esta es la vuelta que vamos a hacer es un aumento un punto entero toda la hilera aquí está terminé la hilera 3 y ya tenemos 36 puntos aquí fueron 12 acá 24 y ahora 36 cierro la hilera siempre con un desliz en el tercero subo 3 cadenetas y ahora un punto entero en el mismo punto de la cadeneta y ahora un punto entero en el siguiente y otro punto entero en el siguiente ahora otra vez voy a sacar 2 o sea un aumento uno de este y uno del siguiente otra vez saco 2 un aumento y uno y uno así voy a seguir toda la hilera 1,1 y 2 bien terminamos la hilera 4 así que ahora voy a hacer mi punto desliza acá y voy a subir una cadena ya no voy a entrar encima si no me voy a meter abajo voy a ir en retroceso ahí hago un medio punto acá hago una cadena dos cadenas perdón salto estos dos y entro acá abajo dos cadenas paso al siguiente abajo medio punto dos cadenas salto estos dos y medio punto acá abajo dos cadenas y salto un punto acá ya está terminé esta vuelta dos uno dos uno agarrándome así acá dos acá uno y así toda la vuelta y acá terminé otra vez con dos y acá con uno ahora aquí voy a cerrar con un desliz en el primer medio punto y voy a entrar acá con un desliz también así ahora subo tres cadenetas y voy a hacer dos puntos enteros aquí y dos puntos enteros aquí y así voy a ir toda la vuelta dos puntos enteros en cada punto en cada arco mejor dicho dos puntos enteros en cada arco de cadenetas terminé la hilera ahora me toca subir otra vez cerrando en el tercero con un desliz ahora subo una cadena y en vez de ir para adelante me voy para atrás para hacer mi primer medio punto y otra vez dos cadenetas y un medio punto pero esta vez cada dos solamente voy a saltar una, dos y siempre van a saltar dos dos cadenetas salto dos espacios y un medio punto en medio de esos dos puntos enteros así toda la vuelta esto es lo que me gusta de este punto es que no tengo que estar mirándolo mucho en meter en un punto porque a veces uno está tratando de buscar acá y pues con eso siempre nos demoramos un poco más pero en este punto es fácil porque no tienes que buscar nada por eso este punto me gusta porque se avanza rapidísimo y no solamente es en esta hilera sino también en la siguiente porque se mete de frente a este arco los dos puntos enteros y uno vuela con este gorrito con este punto hasta el vestidito vuela yo me acuerdo que yo lo tuve que hacer para un baby shower y me disparé lo hice rapidito y cuando tuve dos más porque tuve tres seguidos hice lo mismo ya no tuve que pensar nada y este fue el modelo que me salvó de apuros sobre todo que tampoco gasta mucho material ok así sigo avanzando terminé la hilera ahora me engancho acá con un desliz en el medio punto la bunda lazada y lo paso hasta afuera ahora me toca hacer otra vez este punto de acá a partir de ahora estas dos hileras se van a repetir y dice que tenemos que hacerlo cinco veces eso lo tengo dice en mi anotación porque yo medio que ya me olvidé de cómo es el gorro vamos a ver qué pasa pero voy a repetir cinco veces este dibujo o sea que en total van a ser diez hileras uno y dos así entonces ahora solamente voy a entrar con un desliz acá tres cadenetas y un punto entero aquí mismo y acá otra vez dos puntos enteros en cada arquito o sea que estas dos hileras se van a repetir hasta que tenga cinco dibujos más ok entonces ya voy a ir avanzando hasta ahí bien aquí llegué ya hice todas las hileras que necesitaba para llegar a largo tiene que medir dieciséis centímetros o sea que lo mejor que puedo decirles ya a ustedes es que midan de aquí para acá dieciséis centímetros a este le falta un poquito pero si yo le hago una más se va a pasar y ya no quiero que le quede en la nariz en vez de quedarle en la frente ok entonces esta fue la hilera con la que empezamos y yo les había dicho cinco pero miren una o sea vamos a contar con todas ok una dos tres cuatro cinco seis y siete ok son siete que tuve que hacer para llegar al alto aquí he terminado con la vuelta del medio punto con las dos cadenetas porque de aquí empieza el vuelito estamos con un día bien soleado y está entrando sol por mi ventana por eso es que hay bastante luz ok entonces es aquí donde voy a deslizar adentro como en el caso de los de las hileras anteriores pero ahora voy a subir con una dos tres cuatro cinco cadenetas a ver cinco más una más seis de avance ahora aquí voy a tomar un punto de doble lazada y ese crochet lo voy a meter aquí tomo un punto y ahora tomo paso dos tomo una lazada y paso dos y tomo una lazada paso dos así quedó de grande hago una cadena ahora otra vez tomo doble lazada saco un punto del arco como siempre tomo una lazada paso dos tomo una lazada paso dos y tomo una lazada paso dos se cierra tres veces ok ya tengo tres aquí como verán hago la cadeneta y me voy a saltar al siguiente y en este también voy a hacer de doble lazada y voy a sacar otra vez dos 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 y aquí cerré una cadena y otra vez doble lazada saco un punto dos paso dos paso dos y ops se me fue hasta afuera y cierro ok ya van dos y una más una cadena doble lazada otra vez saco otro punto paso dos paso dos paso dos bien así es como voy a hacer toda de hilera cada cada arquito va a tener tres puntos de doble lazada con una separación de cadeneta así que así voy a ir dando la vuelta ya saben esto el ancho también tiene que medir 37 centímetros de todo alrededor eso significa que aquí la mitad tiene que medir 18 17 y medio entonces eso y justo eso es lo que me midió el ancho ok entonces ahora sí voy a dar toda la vuelta para terminar bien terminé de hacer toda la vuelta aquí están todos tres 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 así que ahora voy a engancharme para cerrar nada más y acá llego cuento uno dos tres cuatro este es el quinto entonces en el quinto me engancho y cierro con un desliz no hice la cadena que tocaba acá falta la última cadena y ahora sí de nuevo me engancho en el quinto y cierro con un desliz ahora ya terminé así que este hilo se acabó esta cola ahora voy a esconder acá voy a pasar acá y ya lo cerré esto ya va a ser de esconder ahora vamos a trabajar con el rosado haciéndole todo el borde como una cadena voy a agarrar los dos puntos para atraparlo así está y ahora aquí mismo hago un medio punto ya está ahora de aquí hago uno dos tres cadenas y entro en el siguiente arco con un medio punto otra vez uno dos tres cadenas y entro en el siguiente arco con un medio punto eso vamos a hacer toda la toda la hilera en cada uno vamos a estar haciendo toda la hilera toda la vuelta bien aquí estoy llegué casi al final aquí estamos con el último medio punto aquí me toca hacer las tres cadenas para engancharme aquí y ahora me engancho aquí con un desliz en este último en este primer medio punto que lo hicimos primero entonces ya queda terminado acá cierro por acá y ya no hay mucha lana ok entonces este ya de aquí queda todo empezar a esconder hebras voy a este comenzar a tratar de esconder un poco de hebras bueno más o menos como lo hago es así que los voy a meter por allí más o menos para que quede escondido así bueno ya está ese cachito ya lo corto si no bien entonces así vamos a esconder todos los hilitos y ahora voy a pegar la bolita esta que la hemos hecho igual que el del zapatito que es una argollita de 12 puntos enteros igual que la que hicimos para empezar el gorro y le he hecho una vuelta de tres cadenetas pero con puntos desliz tres cadenetas tres cadenetas y puntos desliz nada más esto ya lo hemos explicado en el zapatito como este es un juego ahora lo que tengo que hacer es pegar la florecita acá antes de pegarlo ahí ya lo habíamos hecho también con los zapatitos pero aquí de todas maneras se los dejo hecho voy a este hacer un nudito me olvidé de hacer un nudo ok y ahora esto lo voy a coser acá en medio se ha enlojado acá ya lo voy a como ok aquí voy a esconder como coso sea la costurita hay que tratar de hacerla disimulada que no se vea que no salte de estoy cosiendo la perlita como si fuera un botón para asegurarlo porque a veces estos estos listoncitos como había explicado ya en el caso de los zapatitos son hechos en serie y no no los hacen bien a veces están mal cosidos y se pueden caer y el problema es que con los bebitos como se lo jalan a veces los adornitos las cosas que tienen en su ropa las peñizcan las jalan y las pueden arrancar y de repente llevárselo a la boca así que es mejor que quede bien asegurada así que es mejor bien cocidito hay que darle bastantes puntaditas y este un buen nudito vamos a hacerle un como lo hacía mi abuelita y ahora esconder esto ya la puntita y ya lo voy a cortar ya está entonces una vez que esté listo esto acá ya le ensarto la aguja en esta lana para ya es coserla al gorro busquémosle un lado bonito que sea donde está la costura el cierre de hilera es ahí bueno en el lado opuesto entonces aquí voy a coser esto fijándome que la flor está el cistóncito esté en una buena posición ok ya empiezo a coser por aquí y así voy asegurando toda la vuelta ya está así voy a darle toda la vuelta y lo dejo asegurado ya le di la última puntada aquí está que la acabo de pasar para acá atrás y solamente ya me queda esconderla la punta del hilo de la lana y ya la voy a esconder por ahí que la escondo un poco y ya está entonces voy a cortar ese poquito y con esto ya hemos terminado yo estuve escondiendo todos los otros cabritos que faltaban entonces ahora sí ya el gorrito está terminado es un gorrito muy gracioso ya tenemos los zapatos ya tenemos el gorrito y ahora nos falta el jumper es un vestidito pero ese vestidito se puede acomodar para invierno y para verano ahora lo vamos a ver lo voy a empezar aquí tienen el gorrito terminado ya está ya está ya está